Con una participación histórica se lleva a cabo la edición número 18 del Campeonato de Fútbol Sala Escolar Categoría 2003-2004 en la rama masculina y femenina. Este es organizado por el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. La inauguración se llevó a cabo el pasado miércoles 7 de octubre en el gimnasio del Polideportivo. En esta oportunidad participan 17 equipos en masculino y 8 en femenino. El campeonato se organiza según el comité porque están en tiempos donde la niñez requiere de actividades deportivas para lograr una mejor salud física y mental. Por ello buscan proyectar los futuros jugadores del cantón y además la formación de valores en cada uno de los participantes. La satisfacción para el Comité Cantonal de Deportes es ver todo este montón de gente, padres de familia, que vienen a apoyar a sus hijos, los profesores de educación física y los entrenadores que vienen también a disfrutar de esto porque esto es una forma sana de recreación para los niños y eso es lo que requiere el Comité Cantonal de Deportes. Los entrenadores de los diferentes equipos esperan dar lo mejor. Siento orgulloso de que apoyen ese tipo de actividades ya de la 17ª edición que se realiza. Esto es muy bueno para el cantón ya que fomenta el deporte y aleja a los niños de las drogas. Nosotros ahí andamos siempre apoyando a las niñas, de hecho ahora hemos jugado Fútbol 7, jugamos Fútbol Sala también y ahora estamos en este torneo, todos los años participamos. Igual con las mismas ganas, por dicha Los Ángeles se lucen estos eventos llegando siempre a las finales y esperemos que este campeonato no sea la excepción, ya son chicas más maduras, con más experiencia y bueno, venimos con todo. Son torneos que hacen falta en cualquier cantón del país, por dicha Pérez se le da un gozo de contar con un torneo como estos, le ayuda mucho la formación integral del niño, que no es solamente leer libros sino que también la parte integral física y deportiva. Para la escuela fue una gran sorpresa, el año pasado fue el primer año que fuimos parte del campeonato y quedamos campeones, fue muy inesperado, fue muy bello, una experiencia muy motivante para los estudiantes y pues para toda la comunidad en general y este año venimos con la misma expectativa de esperar que los estudiantes aprendan lo mejor de este tipo de campeonatos que les dejan la disciplina, el rendimiento. Este torneo se juega cada miércoles a partir de las 5 de la tarde en el Polideportivo.